Amigos, yo les traigo hasta un increíble lugar que mezcla el arte 3D con la realidad transventada. ¿Quieren saber dónde es? Amigos, y me encuentro en el Museo Trick Eye México que mezcla la realidad aumentada con el arte 3D y lo primero que tenemos que hacer llegando a este lugar es dirigirnos al módulo de información para que nos descarguen una aplicación en el teléfono que nos va a servir durante todo el recorrido en el museo. Vamos, y estoy súper emocionada porque ya bajé mi aplicación aquí a mi celular y quiero mostrarles porque esto es una maravilla. Chéquense cómo se ve esta pared con esta sirena aquí, con su tesoro, con sus monedas, pero ¡Hola! Ahí viene la magia, ponemos el celular y chéquense lo que va a pasar, ¿eh? Atentos, atentos, vean esto. Y si las vamos para abajo están cayendo todas las monedas. Los quiero, pero si lo quitamos, pues no se ve nada. Todo esto es con el teléfono, véanlo, véanlo, ¿ya vieron? ¡Caigan a mí, monedas! ¡Caigan a mí! ¡A volvernos ricos! Me encanta, y ahora espérense porque se les espera algo de miedo. ¡Caigan a mí! ¡Caigan a mí, monedas! ¡Caigan a mí, monedas! diferentes esta es la primera que es acuazón y como su nombre lo dice que está llena de agua pareciera que estamos dentro de un océano en el mar está fabulosa está llena de delfines de ballenas de tiburones de todo y cuando pones el celular no van a creer la maravilla que se ve en este lugar y aparte me encantó porque el artista principal de esas obras de arte eres tú así que como se ve normal y ahora vean cómo se ve con la aplicación miren como este es un museo de perspectivas pueden tomar muy buenas fotos pero con la aplicación salen aún mejor por ejemplo vengas que de este lado por aquí está este piano que me encantó que aquí arriba tiene unos sensores que los sensores se dan cuenta cuando llega una persona es solamente una pared así que aquí hay que venir y echar la creatividad miren este cuadro pareciera que está al revés y cuando realmente volteamos la foto no pareciera que uno que está volando alevitando chiquense y ella se encontró más cómoda porque como vieron es sentarse, acostarse, brincar ay estoy encantada, estoy vuelta loca, vamos a seguirla conociendo ay Dios, me estoy poniendo de frío, lo bueno que vine preparada con mi chamarra y con mis guatas porque bienvenidos a Winterson, un lugar donde vamos a congelar la diversión y vean que ahí se viva, vamos a jugar no 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 de verdad que yo estoy sorprendida como este museo juega con nuestras mentes esta sala tiene la misma temperatura que las demás pero como todo está en azul y luces blancas se hace sentir como si tuviéramos más frío y como ya quiero calorcito acompáñenme vamos a conocer otra sala bienvenidos a la Halloween Sol una zona generalmente misteriosa ideal para los amantes de este show vamos a conocerla guau y alguien vio la película de coco vamos a ver qué pasa aquí y ustedes se preguntarán oye Brenda ¿y dónde está este museo? este museo está aquí en la Ciudad de México en Plaza Antara les voy a dejar aquí los precios y está abierto a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche si vienen yo les recomiendo que les entregan su celular o su cámara muy bien cargada porque van a tomar quinta unidad de fotos aparte pueden venir con sus hijos pueden venir con un grupo de amigos con quien ustedes quieran se la van a pasar genial ya llegamos a la jungle a la jungla y quiero mostrarles de este lado porque me platicaron que muchos de los artes que están aquí adivinen qué son pintados a mano si imaginan todo el tiempo que te dieron haciendo esto la verdad se ve espectacular y pues vámonos estamos en la jungla a conocerla amigos les quiero presentar hoy a una personita muy especial Moni vete de este lado hola Moni es la encargada aquí de marketing de este increíble museo a la vez me platicabas que este museo está solamente en Asia y en América es el único que existe es el más grande de América Latina es el más grande no solo de América Latina sino del mundo es el único en América Latina la verdad a mí me encantó pero como tú dices algo súper diferente a veces uno va al cine va a comer va al parque pero viene a un museo así te ríes experimentas cosas nuevas haces equipo con la familia exacto miren y esta cámara la había visto mucho en internet y le va a hacer estar muy divertida Moni ¿lo intentamos? sí vamos véngase ven no se dejen de engañar todo tiene que ver con tu mente con tus ojos no se dejen lo intentamos Gracias por ver el video.